Un mensaje de WhatsApp alertó a las 11 de la noche del martes a decenas de motociclistas de un club bogotano sobre un atraco que había sufrido uno de sus integrantes en el barrio San Benito en Tuncuelito. De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes amenazaron a su compañera sentimental con un cuchillo mientras que a él lo golpeaban con un arma de fuego. El armado me apunta a mí y me da un cachazo, me reventó de una vez y nada, yo dije me van a robar, lo que hice fue llévesela, otro tipo cogió a mi esposa con un cuchillo, lo que hice fue coger a mi esposa para que no le hicieran nada, se llevaron la moto. Mal herido, la víctima del hurto pidió ayuda a sus compañeros e intentaba ubicar la motocicleta por medio de un sistema GPS. Mientras me compuse del golpe y con mi esposa, logré con un mensaje de texto apagar la moto y empezar a ubicarla y empezar a ubicarla y empezar a ubicarla. Hay un chat de Vistro en Bogotá y por medio de ese empezamos a seguirla. Es la medianoche y en este momento un grupo de por lo menos 30 motociclistas de alta velocidad se encuentran aquí, el mirador Rafael Uribe, buscando una motocicleta que había sido hurtada en el sector de Tunjuelito. Con el apoyo de la policía se empezó la búsqueda casa a casa, indagando con vecinos del lugar que hubieran podido ver esta motocicleta. Mi moto es una Vistro en 650 modelo 2012, color naranja, de placas PSN04C. Completamos una obra en este sector del sur de la ciudad y a la búsqueda se ha unido el helicóptero de la Policía Nacional, contribuyendo en las labores de este grupo de motociclistas para ubicar la motocicleta. Hemos tenido sobrevuelos, hemos tenido la información del ciudadano, del propietario, donde nos da una ubicación de acuerdo a un sistema de GPS que tiene. La Policía Nacional ha estado muy pendiente y estamos en investigación del caso. La búsqueda del vehículo se extendió hasta cerca de las 2 de la mañana sin que arrojara resultados. Vamos a continuar con la misma y el desarrollo de la misma con el fin de lograr la captura y la recuperación de este automotor. Un grupo especializado de la Sijín de la Policía acudió al lugar donde se conoció la última ubicación de la moto, esperando que en el transcurso del día se puedan reunir más datos que permitan ubicar el vehículo hurtado. Gracias. Gracias. Gracias.